¿Qué tal amigos de Camino del Sur? El día de hoy hablaremos de mis 5 navajas suizas favoritas. Esto es en respuesta a la convocatoria que el compañero Robito Hans nos lanzó hace algunos días. A propósito de esto quisiera hacer un par de menciones especiales. La primera pues es justamente a Robito Hans. Quiero invitarlos a todos ustedes a visitar el canal de Robito. Ya que, bueno, él es un experto en temas de navajas suizas. Tiene muchísimos videos hablando de navajas suizas, de especificaciones técnicas, de trucos. Hasta tiene una miniserie tipo MacGyver con las navajas suizas. Y bueno, es un hombre que sabe mucho, que es muy ameno, que explica de una manera muy buena. Y que se la van a pasar bien viendo sus videos. Aparte tiene videos ahí en, muy graciosos en Wayboards y Biscis Tandems. Y la verdad es un canal muy bueno. La otra mención especial es a mi amigo Joji. Que bueno, cuando yo empecé a hacer este video, no tenía ni idea de los modelos de las navajas que yo tengo. Y bueno, lo que hice fue, le hablé a mi amigo Joji, le pasé las especificaciones y herramientas de cada una. Y él en cuestión de segundos me dijo los nombres, modelos y hasta años de fabricación de estas navajas que están viendo ustedes. De izquierda a derecha les voy a presentar las 5 favoritas. Entonces, empezamos por una Swiss Tool. Esto en particular es el modelo Spirit. Tiene más de 13 herramientas y bueno, incluye los alicates de Victory Knox que son muy buenos. Una particularidad de esta Swiss Tool es de que tiene dos hojas de corte. Una de filo liso y una de filo perlado. Lo que extraño aquí son las tijeras, por supuesto. Lo tiene. Después, tenemos una Centurion. Esto ya es una navaja de 111. Es muy buena, muy robusta. Y también me gusta porque particularmente era la navaja que en los años 90 utilizaba el ejército de Holanda. La famosísima Attack. Bueno, esta es la versión civil Victory Knox de esa navaja. Por acá tenemos una Explorer. Ustedes saben que son de las navajas favoritas de Victory Knox. Son de los modelos más exitosos. Y bueno, pues tiene bastante función sobre todo para la ciudad y para la casa. Por acá arriba tenemos una Pioneer Harvested. Esta navaja me gusta mucho porque tiene las tapas de las cachas en metal. Texturizadas en metal. Y bueno, aunque es una navaja de 91, tiene la hoja de corte más robusta que, por ejemplo, la Explorer. Yo no sé si alguien técnicamente me pueda ayudar ahí cuáles son las diferencias en la hoja. Pero a la vista es un poquito más grande. Tiene un ancho de palo un poquito más robusto. Y también el grosor de la hoja es un poquito más grande. Por último, mi favorita. Esta es una Husband Plus. Esta fue mi primer navaja suiza. Me la regaló mi papá hace 18 años. Tiene bastante uso. La he usado en el monte. La uso en la casa. La traigo en el carro. O sea, esa navaja me ha acompañado durante mucho tiempo. Pues ustedes pueden ver que ya está gastadita. Las cachas ya no brillan tan bien. Por aquí se me rompió ya la tapa de la cacha. La hoja de corte, miren como ya está casi plana. Por las afiladas y demás. Pero bueno, no he querido... No he querido reemplazarle las piezas porque guarda algo especial para mí. Porque fue mi primer navaja suiza. Entonces, pues es mi joyita. Es mi navaja preferida. Eso sí, que esta hoja pequeña está casi nueva. Está casi nunca saturizado. Solamente la hoja grande. Pero bueno. Es el modelo Plus porque pues trae el bolígrafo. Trae un... El alfiler. Por ahí se puede ver. Trae su destornillador de gafas. Es muy buena navaja. Ok amigos. Espero les haya gustado mi pequeña colección de navajas suizas. Si... Si alguno de ustedes tiene alguna anotación técnica ahí. Este... Especial en alguna de ellas. Pues me lo hace saber en los comentarios. Y... Y bueno. No olviden visitar los canales de Robito Hans. De Yogi. Y del amigo argentino de Abancarga. Que también es un experto en navajas... Navajas suizas. Muchas gracias. Y un saludo a todos. Gracias. Gracias.